¡Suscríbete! ¡Gloria! Ahí está, pues. ¡Qué galán! Es algo tan físico, tan... tan concreto lo que me pasa contigo. Hace un año y un mes yo me operé. Me hice una gastroplastía. He pesado a 117 kilos. Vámonos a Cuba, los dos. Día a día. Dejo la pega, dejáis la pega... Nos vamos, los dos. Te gusta bailar, a mí también. Vamos a bailar a Cuba. ¿Querés porro? No, ¿no fumás? Me da como miedo perder el control. Esa boluda. Vértigo Park. Rodolfo, soy yo, Gloria. Contéstame. Abre tu corazón espiritual. Ríndelo hacia atrás con humildad. Te estaba presentando a mi familia y tú tienes el descaro de desaparecer. Ponte los pantalones. Gloria, te quiero. Saca la mano, no veo. Saca la mano, que no veo. ¡Ponte los pantalones! Nuojo. Saca la mano, que no veo en tu casa. ¡Ponte los pantalones! 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 Gracias por ver el video.